Buenos días, hoy nos lo estamos tomando con mucha calma, son las ocho y media, todavía tenemos muchas cosas sin recoger y es que dan lluvias desde hoy aproximadamente a las cuatro de la tarde hasta pasado mañana a las ocho de la mañana. Así que hemos decidido coger una Rider House, son mil yenes por persona y día y bueno, estaremos editando, descansando, comiendo, qué buena falta nos hace, porque llevamos ya más de 22 días sin parar de pedalear. Hoy toca jornada de descanso. Música Bueno, este es el Rider House donde vamos a pasar la tarde de hoy y todo el día de mañana, porque vienen lluvias de nuevo. Aquí está la cocina donde va a estar trabajando Israel. Y aquí está nuestra habitación, que solo vamos a estar nosotros. Bueno, esto tampoco es desordenada, pero aquí dormiremos con todas nuestras cosas. También hemos hecho la colada ya, que está fuera. Como vemos, el agua está bastante limpia. Música Llevamos toda la tarde trabajando a tope y os quería hablar de este chisme, que es un router móvil que hemos contratado para este viaje y hay varias empresas, pero esta vez hemos elegido esta que se llama iVideo o iVideo, como se diga. Y hay diferentes planes, pero el que hemos cogido nosotros es de 3 GB por día, porque bueno, la verdad es que no necesitamos tantos GB todos los días, pero por si acaso, por si queríamos subir varios vídeos el mismo día o lo que fuera, decidimos coger este plan y nos ha costado 95 euros los 3 meses entre los dos. Entonces sale como a 15 euros por cabeza al mes. Que bueno, pues como nosotros queremos subir muchos vídeos, pues bueno, hemos elegido este plan, pero aunque tengáis una necesidad muy mínima de internet, como mandar whatsapps a la gente, pues podéis contratar otro plan más barato y con menos GB y ya está. La verdad es que es muy útil, porque puedes conectar muchos aparatos móviles, ordenador, tablet, lo que queráis y eso a nosotros nos está yendo muy bien y así es como tenemos internet en cualquier sitio, a menos que estemos en medio de los montes y no haya cobertura. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy hemos terminado nuestro mercado para jugar de Japón y les vamos a enseñar que cosas hay que nos dejar a ver en España y los países. Primero tenemos la sección fruta, que es lo más caro que hay en este país, por ejemplo, dos melocotones, 753 yenes, que son como 6 euros y medio, 7 euros, así que poca fruta estamos comiendo. Esta es una de nuestras zonas preferidas porque tenemos tofu y aquí tenemos koñaku, que es un poco difícil de explicarlo, pero es una masa gelatinosa pero dura y está hecho con una especie de patata. Al lado tenemos tofu frito, que lo solemos echar en sopa de miso y por supuesto sección de natto, nuestro desayuno favorito. Todo esto de aquí son con unos encurtidos que se llama tsukémonos. Nosotros le llamamos kruji kruji. ¿Por qué? Porque es krujen blanco, ¿eh? Porque krujen y están buenísimos. Está muy rico. Hay algunos que son dulces, otros que son salados. Por ejemplo, este nos gusta mucho que es de pepino, ¿no? Sí. Pepino y va jengibre, por ejemplo. Está buenísimo. Se pone mucho con el arroz blanco. Y esto, esto de aquí es humeboshi, que es una de las delicias más maravillosas del mundo. La primera vez no me gustó, pero ahora estoy enganchadísimo. Son ciruelas. Son ciruelas encurtidas, ¿no? Sí, son ciruelas encurtidas, ¿no? Es una manera de conservar las ciruelas. Buenísimas, oye, buenísimas. Tenemos también la sección de fideos de todo tipo, pero no son fideos de estos secos, sino como si fuera pasta fresca. Entonces hay que revirlos un poco y ya está. Nosotros lo solemos comer bastante porque es muy fácil de hacer y se puede añadir toda la verdura que queramos, toda la carne y hay mucha variedad. Hay udon, hay ramen, hay yakisoba, ya todo un poco. Ahora tenemos la sección de surimis. En España solemos tener los palitos de cangrejo normales, pero aquí hay de muchos tipos. Esto es rimi de pescado y a veces lo fríen, a veces a la brasa, a veces al vapor. Este rosa es el vapor y algunas tienen verdura, cebolla, bueno, de todo un poco para acompañar cualquier desayuno, cena, algo de picoteo. Y por supuesto pescado fresco para comer el shishimi, sushi, bueno, rico rico. Aquí tenemos diferentes cajas para hacer curry, más picante, menos picante, son pastillas que tienen todas las especias como concentradas y se ponen en el agua que ya tiene con verdura, carne, muy fácil también. Aquí tenemos un montón de especias que están hechas para verduras. Ustedes llevan dentro como polvos o como la pasta concentrada, por ejemplo, este de berencenas. Tú compras las berencenas, las cortas, las sofrías un poquito y echas, en este caso, dos sobres, que son las sardinas. A veces llevan carne, etc. Y están bastante buenos, la verdad. Lo usamos mucho. Y que nosotros solemos añadir más verdura. Sí, más, de la que indica el sobre. Nosotros le echamos mucha más verdura. Todos estos botes son aliños para ensaladas porque aquí no se lleva lo de echar aceite, vinagre y sal. Quieren más sabor. Y lo que no puede faltar en un supermercado de Japón son cosas hechas, comida hecha en el supermercado para calentar y comer. Hay muchísima variedad y hay gente que no cocina y solo come estas cosas. Pero bueno, como están hechas aquí. Y esto es un pasillo entero de fideos instantáneos. Estos sí que son de los fideos que están secos. Un pasillo entero de fideos. Y aquí tenemos una especie de galletas, pero son de arroz y algunas están fritas y otras a la brasa. Pero esto es un típico y tradicional merienda de los niños de Japón. ¡Gracias!